La Biblia de la Ciudad de México ¿Quién dice que eso no ha cambiado? ¿Sabes quién soy? Paso a paso, he ido levantándola Calma, no pasa nada, ¿vale? ¿Quién dice que no ha cambiado? ¿Cómo estás, señor alcalde? Tú, a mis ojos, un héroe Gracias ¿Te gusta la caza? Pruébalo Se te daría muy bien No sé si le he entendido bien Encuentra al cabrón que se acuesta con mi mujer Hecho Katie, tú me guías, ¿qué tenemos? Ya lo he visto Y te va a gustar, Billy Tienes un sobre con fotografías Y las he pagado Cuando me llamó creía que era para otra cosa Enseguida vas a ver de qué va esto ¿Eso haces ahora, preparar ejecuciones? Le di unas fotos y no hice nada más Esto no es lo que crees que es ¿No te preguntaste por qué te elegí a ti? Porque te tengo Solo queremos hablar Eso es algo que el ciudadano de a pie No llegaría a entender Es un hombre peligroso Son otros los que matan por él Tiene que dimitir Ese es el trato ¡Acéptelo! ¡Acéptelo!